El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para que apoye en la formación en derechos humanos de los elementos militares de la Guardia Nacional, reveló Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Piden el apoyo de UNESCO por TREMAYA durante la XXX reunión de embajadores y cónsules, la subsecretaria informó que también contactaron a la UNESCO para que acompañe la construcción. Del Tren Maya, a fin de que se preserve la cultura de los pueblos indígenas, nosotros queremos traducir esta presencia de Las Naciones Unidas en nuestro país han sido, primero, la solicitud que hemos hecho a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de ofrecer una oportunidad a nosotros para poder formar en su momento a los Elementos de la Guardia Nacional, dio a conocer durante su intervención en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Las amenazas de Trump sobre el muro. Por otro lado, la subsecretaria consideró que no es necesario que el gobierno mexicano emita un pronunciamiento en contra de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la construcción de un muro en la frontera norte. . .